Hola a todos, soy Sebastiano De Filippi, director de orquesta, y hace casi ocho años estoy a cargo como director musical de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. Como es habitual, en el caso de los músicos profesionales, conviví con la música desde muy pequeño. Tengo recuerdos de cuando tenía cinco o seis años, circulaba mucha música en mi casa, en el sentido que se escuchaba mucha música grabada, y en torno a los cinco o seis años escuché una colección completa de música sinfónica que compraba mi padre y salía por entonces en los kioscos. Así que cuando fui un poco mayor, en mi adolescencia, fue bastante natural que decidiera empezar a estudiar música, y así fue como finalmente me terminé dedicando a esto. Luego de los primeros estudios teóricos, que son comunes generalmente a todos los músicos, estudié por muchos años canto, en forma particular, y en el Conservatorio de la Ciudad Manuel de Falla. De hecho me dediqué a cantar por unos cuantos años. Estudié piano, análisis musical, finalmente dirección. Estos estudios los desarrollé entre la Argentina, España, Italia e Inglaterra, que es donde me gradué como director de orquesta. Tengo la suerte de haber trabajado mucho y de seguir trabajando mucho, también porque abordo distintos géneros y distintos formatos y repertorios, como director de orquesta, de coro, de ópera, de ballet, y llevo dirigido mucho repertorio en unos cuantos países de América, Europa, Asia, África. Pero una de mis experiencias más interesantes y que recuerdo con más placer es mi debut con la Orquesta Filarmónica de Cámara Checa en Praga. En el año 2013 se hizo un concurso abierto oficial de antecedentes y oposición para cubrir el cargo de director musical titular de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación y ese es el concurso al que me presenté y que gané y por ende desde entonces soy el director titular del organismo. Son varios los conciertos de nuestra orquesta que me resultan importantes y entrañables. Quisiera recordar cuando tocamos la integral de la obra para cuerdas de Alberto Williams para el Mozarteum Argentino en el Teatro Gran Rex. Nuestra primera presentación en el Auditorio de la Oficina del Arte. Nuestro debut en el que hoy se llama Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner que coincidió con la primera vez en que colaboramos con el Coro Polifónico Nacional y por supuesto nuestra presentación en la Sala Mayor del Teatro Colón junto con Pablo Saraví en calidad de solista de violín. El trabajo del director musical, del director de orquesta, es bastante complejo y tiene distintos aspectos. Lo primero en orden cronológico es estudiar las obras que vamos a interpretar leyendo la partitura, analizándola y pudiendo tener una imagen mental clara de lo que el compositor quería. Lo segundo por supuesto es ensayar con la orquesta, trabajando con los músicos, sugiriendo cómo resolver determinadas cosas. Y lo último por supuesto es presentar el repertorio en concierto donde entra a jugar un papel preponderante la gestualidad del director que tiene que de alguna manera recordar a los instrumentistas lo que se ha trabajado y subrayar algunos aspectos de cómo tocar para lograr así una interpretación coherente de la obra de que se trata. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.